Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Madison ha sido muy comentada en los últimos días después de su participación en la casa de los famosos. Ha salido y ha concedido varias entrevistas en diferentes programas de televisión. En sus entrevistas ha hablado sobre sus experiencias en la casa y ha mostrado una actitud positiva ante el futuro. Hoy Madison nos sorprende con su faceta de modelo en una sesión fotográfica con un equipo profesional. Ha logrado impresionantes resultados. Las fotos muestran su belleza natural y su capacidad para conectarse con la cámara. En esta faceta de Madison muestra su versatilidad y su habilidad para desempeñarse en diferentes campos con éxito. Además muestra su pasión por el arte y la moda. ¡Gracias! 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 Gracias.